En nombre del equipo directivo del Politécnico Gran Colombiano y del mío propio, en calidad de vicerector académico, me complace saludarlos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto con sus familias en este aislamiento obligatorio en el cual estamos. La humanidad se enfrenta a una situación inédita, muy difícil, y nosotros, como parte de la Comunidad de Educación Superior del país, tenemos un compromiso de poder continuar nuestro semestre académico. Recuerden ustedes que la educación superior es el arma más poderosa que tenemos para enfrentarnos a los desafíos que nos impone la pandemia. En virtud de la situación que está pasando y amparándonos en la directiva ministerial número 4 de marzo del año en curso, hemos decidido extender el plan de contingencia en principio hasta el 30 de mayo del año en curso, buscando garantizar de esta manera la salud de todos los miembros de la comunidad del Politécnico Gran Colombiano. Esa debe ser nuestra prioridad en este momento. Muchos de ustedes han participado activamente en el plan de contingencia. Les agradezco a cada uno de ustedes su concurso para lograr este fin, llevar a feliz término con las mejores condiciones posibles el semestre en curso. Nuestra experiencia de 20 años en tecnologías de la información y las comunicaciones asistidas a la educación y de 12 años en educación virtual nos ubican en una situación privilegiada. Gracias a esto, estamos acompañando en el marco del plan padrino diseñado por el despacho del viceministro de educación superior a cuatro instituciones de educación superior para que puedan atender a sus estudiantes. Asimismo, hemos diseñado una estrategia para que, de manera remota, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, podamos desarrollar todas las clases de nuestros programas presenciales. Sé que hay preocupaciones por componentes prácticos en ciertos programas, como diseño de modas, diseño industrial, artes de la escena y medios audiovisuales. En estos programas académicos hemos decidido que una vez la situación de salud pública lo permita, podamos volver al campus y hacer de manera presencial los componentes prácticos. Si bien es cierto que la evaluación se mantendrá en los términos originalmente establecidos por nuestra institución, es decir, con una escala numérica y además con los tres cortes establecidos, solamente en aquellas asignaturas que tengan componente prácticos, la nota final será provisional hasta que nuestros estudiantes puedan desarrollar de manera presencial esos componentes prácticos haciendo uso de los recursos de infraestructura y tecnología que tenemos en nuestro campus. Espero que ante esta situación tan difícil podamos mantener un diálogo abierto y permanente. Por esa razón, hemos decidido que a partir de la semana de Pascua, cada decano de nuestras tres facultades liderará con el concurso de sus directores de escuela unas reuniones semanales con los estudiantes y profesores para poder atender sus inquietudes y poderlas canalizar. Tenemos un compromiso muy fiel por sacar adelante nuestro semestre. Espero que en estos días de descanso puedan estar tranquilos con sus familias, en sus hogares. Recuerden que no están solos. El Politécnico Gran Colombiano los está acompañando en este momento tan difícil que estamos viviendo como humanidad. En ese escenario, contamos con iniciativas muy valiosas, como los espacios de escucha que ha habilitado nuestra Escuela de Psicología. Muchas gracias a todos por su atención y les deseo unos felices días de descanso. Hasta luego.